Estamos en Viveiro, a los pies de la estatua de Pastor Díaz. Me acompaña el presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Viveiro y el presidente del Castro Histórico Aberto de Viveiro. Los comerciantes fundamentalmente de Viveiro, que por cierto hacen posible esta Semana Santa. Os invito a que vengáis aquí a Viveiro. Sabéis que en Semana Santa yo estoy aquí toda la semana. Tenemos un programa de visitas guiadas. Ya sabéis que en Viveiro yo soy de aquí. Y aquí lo damos todo un poquito más, si cabe. Así que las gentes que todavía no hayan venido, que no conocen la Semana Santa de Viveiro, declarada interés turístico internacional y también muy peculiar y diferente, pues que venga aquí, que disfrute de este caso histórico, que se puede comer muy bien, comprar muy bien nuestros establecimientos y además vivir una Semana Santa única. Hay muchas Semanas Santas y muy importantes en España, naturalmente, también en Galicia. La de Viveiro es única y peculiar por algunos detalles y elementos que nos explicamos en vuestras visitas guiadas. Así que, invitados quedan. Saludos desde el norte de Galicia.